Limpiadores faciales a base de flores. Tomillo, buen limpiador facial. El tomillo es una planta medicinal y aromática con propiedades antibacterianas, antisépticas, antioxidantes, analgésicas y antifúngicas, entre otras. Además de ser excelente para el acné, limpia la piel y ayuda a eliminar las espinillas y granos. Para esto se tiene que preparar una infusión y aplicarla a golpecitos suaves en la zona que deseemos tratar. Ingredientes 1 taza de agua, 250 ml. 1 cucharada de flores de tomillo, 15 g. 2 bolitas de algodón. Preparación Calienta una taza de agua hasta que dé su primer hervor. Añade las flores de tomillo al agua caliente y tapa. Deja reposar la infusión hasta que se enfríe. Aplícala en el rostro con una bolita de algodón o las que sean necesarias. Deja actuar durante unos 15 o 20 minutos y enjuaga con agua tibia. Lavanda como limpiador facial. La lavanda es una planta medicinal y aromática sumamente popular desde tiempos antiguos por sus propiedades tanto cosméticas como medicinales. El también llamado espliego tiene efectos analgésicos, antisépticos, relajantes, cicatrizantes y antibacterianos. Además estimula la circulación sanguínea, ayuda a regenerar la piel y contribuye en el tratamiento contra el acné. Para limpiar el rostro puede aplicarse un poco de la infusión de estas flores o bien realizar la siguiente receta. Ingredientes 1 cucharada de flores de lavanda, 15 g 5 cucharadas de agua, 75 g 5 cucharadas de avena, 75 g 2 cucharadas de miel de abeja, 50 g Preparación En un recipiente coloca las flores de lavanda, la miel y la avena y machaca un poco para que los ingredientes se integren más fácilmente. Posteriormente, calienta el agua hasta su primer hervor. Retira del fuego, añade la mezcla anterior y revuelve hasta obtener una pasta más o menos homogénea. Deja enfriar y aplica frío en el rostro limpio durante. Permite que actúe unos 15 o 20 minutos y aclara con abundante agua. Nota, puede guardarse el restante de la pasta para emplearlo durante la semana, ya sea por la mañana o noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!